y está llena pila andaba no pero si está buena la marea y yo ratito hey Nelson a saber como le fue anoche además que si llovió así no se puede pescar aquí tengo una libra de cangrejos pero la vendo pero que suerte que nos venimos no le estaba diciendo la buena y yo pues por algo Dios siempre hace las cosas le digo yo porque si no vamos a comer a hoy si porque ya es algo tardecito adiós pues si y hoy va a caer una buena también temprano mira que culo mi lo digo no que gordo pescado de río adola la libra que barato le anda dando pescado pescado no la que huele a pescado no la que huele a pescado no es que te voy a dar doble a libra y la libre cangrejo a 350 pescado de pescado el tesoro viene y le voy a poner esta vieja bien enchuquillada a mi me encanta pero si no la vea la griselda y lo vea el pero que si agarramos fue esto ah plateadita la pague la de ayer la pague la de ayer de la guapa de las que mas agarramos son de esta vieja solo agarraron dos de estas solo agarraron dos de estas solo agarraron dos si como los choyos tambien hay si son lisos pero guapa yo he visto que nelson sube una grande garbucha de unos grandes volar pero no deja creer que va a ir un ratito así como nosotros fuimos pero nosotros le decimos ni gozo ellos van por lo menos se van a las 7 de la noche y vienen a la pasan varias horas a la una si es que un ratito y ya estaba bueno para pescar si no y como dice che pero solo tres cosas pescaron y el barrio haber estado mas bueno todo si a mis amistades ah tienen piso por la orteria no claro porque nosotros cuando te vas no se sija no ya me voy y 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 ya me voy cuando lo me venite en el camino nos vemos luego maianos tenemos que ir con el miro ah yo bien hecho de ver yo se cuando la nia carmen está de buenas en la mañana si me responde buenos dias hijo ah no hoy es el dia miro hasta un arco iris y musiquita de querubines así a si porque cuando ella está de buenas yo llamo buenos dias mami con la dian madre escucho hasta unos pajaritos cantando así y nos levantan, vayan a Miguel a darle vuelta a la puerta, vaya a botársela cuando ya está de buenas, a veces, los sábados, mira, cuando ya está de buenas yo me levanto a veces a las 10, no grabamos dijera la teta yo me levanto a las 10, si no tengo nada que hacer, me levanto a esa hora y te levanto y ya, ya con mi papi, mi papi, mi papi, mi papi, estas son las mañanitas bueno, mi papi casi nunca está de mal humor no, 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 mi papi está de mal humor y ahí empieza a cantarme, pero cuando, cuando se romper mi cama cuando están de malas el manje debe ser de alguna chambre, que quiere y como te dice, doña Karlo, cuando están de malas cuando llegas a ser la señora ah, no solo buenos días, pero bien seria Pero cuando está contenta, buenos días, hijos. Cuando yo llego, yo le digo a mi hija Carmen, no me saluda. Yo le digo buenos días, madre. No responde. En cambio de mi papi, sí, buenos días, hija. ¿Cómo durmió? Me dijo. Bien, con los ojos cercados. Yo igual cuando saludo a mi hija Carmen. Ingrata. Mira qué rico está aquí. Siempre tuve la costumbre de saludarme así con las mamás. Siempre está porque está encapiado. Yo así le saludo a mi mami también. Y le digo yo a mi hija Carmen. Día le dio, sí, o día le dio, don Miguelito. Día le dio, me dice. Él nunca me dice hija, don Miguelito. Ah, no. La niña Carmen, sí. Pero cuando me contesta, digo, ay, no, ya. Ha de haber pasado algo, dijo. Ha de haber pasado algo. Alguna tragedia, dijo. Sí. Algo pasa, dice. Porque uno ya la conoce, la viejita, ya. Más o menos. Sí, pero no, este, ¿cómo se llama? Normal, o sea, como porque está normal. Pero a veces está buena y a veces está más jada. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 hombre, dijo. Ahorita va. Eh, si no yo voy a dar los frijoles ahí en la casa porque yo tengo cocido. Para que no vaya. Ah, vaya, ve. Vaya, aquí hay frijoles entonces. Que va a regalar a los frijoles. Ah, vaya, ahí es otra cosa. Ah, pues se los trae. Ahí es otro piso, dijo. Ey, de verdad, que, mira, de ahí en esa piedra está bonito como para ni a cocinar algo, mira. Está como paletoncito. Sí. Y aquí ya me quito. Y aquí ya se poco los del 4K me ha hecho aquí con la máquina. Ah, sí. Tanto como no me gusta comerme, no me gusta enchufillarme. Sí, igual, vaya, igual mi mami, ella cuando, cuando compra pescado, bueno, cuando yo vivía allá, los martes que comíamos pescado, nosotros lo teníamos que preparar porque ella no le gusta. Y ella es como la griselda, dice que a ella no le gusta aliñarte. Vaya, y ella sí come, mi mami no le gusta prepararlo ni comer. Pero los platos, ya ves, ese. A mí no me gusta ni comérmelo ni aliñarte. Vaya, sí, mi mami, ella no. Pero vaya, vaya, por ejemplo, cuando ya estaba en San Salvador. Ella está en la griselda, mira. Y la que me decía, fíjate que quiero comer, me decía pescado, me decía, mira, trinando libre. Yo de las aliñadas le dije así, pero yo de comer, yo no. Vaya, fíjate que yo, por ejemplo, cuando compro pescado así para tener aquí en el refri, yo los aliño antes de meterlos al frío. Yo no me meto así con tripas para que no lo venga. Sí, va igual mi mami, igual ella, digamos, las carnes y todo, lo prepara y la tiene así ya en el refri. Va ya, igual las verduras, ella tomate que va a meter al refri, ya lo mete lavado porque así solo de agarrar. Yo así hago también. Todo. Es rarísimo que metan las verduras, solamente que no las saquen de la bolsa porque es como que se mantienen frescas. Ajá, sí, es que sí, ya todo. Pero fíjate que el tomate, no se arruina el tomate cuando vos lo metes en un calo. Ajá. No se te arruina. No se te chucaya para nada. Lo metes en un bote con calo, en un balaje con calo, no se te arruina, no se te chucaya. Y cuando no, y no lo metes a la refri, o aunque lo metas en la refri, tiende a, como a, tiende a veces a pulirse, y te tira un montón de agüita, y eso es suceso. Mira, aquí ya estamos en, 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 nombre, otoño también, ¿no? Mira, Milena, los ojos quedaron, mira. Todo lo vendió. Vaya, esa bala, mira, las dadas. Tiene cinco pesos, ¿verdad? Es que bonita tiene ya aquí, sí. Va, en tres cubotas, dice. Vaya, Milena, en tres cubotas, cinco dólares, dice. A ver, pues sí. La gallina me dio el 15. Vaya, pero la gallina ya está fregada, y las pollas, ¿no? No. Están enteronas, dice. Gracias, sin esta casa. No la vende, diga. No la vende. No, eso yo no. El gallo, ¿no? No, pues yo no vende, ya vendí lo que iba a vender. Tiene que volver a ser crianza, ¿verdad? Tiene que volver a ser crianza. Me gusta hacer la cindia bien floreadita la casa, ¿verdad? Sí. ¿Está cayendo agua? Miren a la cindia aquí, a nosotros allá no, ¿verdad? No, sí. Es la resaca. Uy, chico, ¿por qué no anda de goma al suelo? No, 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 no. No anduvo en bailes anoche, dice. Anoche no vieron bailes, dice.